Ya me olvidé, ya. Ya, a ver, dígame. Ya, a ver. Primero es A, A, D, y luego herramientas. ¿Herramientas de más? No, no, no. Ahí primero creo que es Centro de Administración de Active Directory. Ya. Ya, a ver, luego. Profesor, pero no veo bien. Domi. Domi. Domi, Domi. Para reprofesarnos en inglés. Lentes, lentes. No, digo, no sé inglés. No, y me he masticado. Acaso yo me escucho en la... Domain Controls. No, pues, Domain Controls. Digo, no, no sé, masticado. ¿Nadie está que te pide inglés? ¿O estamos en clases de inglés? No, digo, por si acaso. Por si acaso. Ya, ¿qué más? Como si le fuera, ponen nota en inglés. ¿Qué más, qué más? Luego, ya... Oh, yes. ¿Trabajo, trabajo? No, pues yo creo que puedo agregar otro lado. Otro, ya. No, digo, en trabajo. Ya. Nuevo. Nuevo. Ya. ¿Qué más? Ya no se ve muy bien. Unidad organizativa. ¿Otra unidad? Ya, trae, trae. Tú vale 200, trae para que la vea. ¿Y a qué más? Ahí se coloca esto. Vamos a ponerle acá, a ver, atención. Un nombre, un nombre. A ver, servicios. Ahí está. Ahí está. ¿Y a qué más? Ya después es su usuario. Nuevo usuario, ¿no? Sí. Ya. ¿Y luego qué más? ¿Qué más le agregamos acá? Ya le ponemos su usuario. ¿Qué es? No. ¿Apellidos? ¿Mi apellido de mí? Sí. Eh, Polo Sánchez. ¿Qué más? No sabe, dice otro bebé. Polo Sánchez, su lady, su lady, Lisbeth. Su lady, al fin. ¿Ahí está? ¿Qué no es al revés? Ah, no, sí se llama. ¿Ah? No, nada, nada. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! Es fuerte, es fuerte, es fuerte. ¡Ay, qué feo! Al revés. No, es que Montarvey quiere participar, pero... Cinco puntos menos. ¿Qué más, qué más? Nada más, ¿no? ¿Qué más, qué más? ¿No? ¿Cómo que? Y nunca expida, ¿no? Es que, profesor, que... Inicio, inicio. Inicio. Ah, ya, el horario. Ajá, el horario. ¿A qué sirve el horario? Ya me lo vi para qué era. El horario para fijar una fecha, no sé, para el usuario, para el otro. Para que el usuario no pueda acceder en un horario no determinado. Ajá, un horario no adecuado. ¿Para el otro? ¿Por qué? Porque te imaginas que puede entrar a las dos de la mañana, a tres de la mañana, ¿hacer qué? En la computadora. Entonces le das a un usuario. Sí, a robar información. No, porque sí. Porque si hay herramientas que te permiten hacer auditoría en los inicios de sesión, ¿ah? Ya, ya. Vamos acá. Y aceptamos, ¿no? Ahí está. Además, pide a cualquier fecha. ¿Sí? ¿Qué falta? ¿Por qué te vamos a aceptar? ¿Algo falta? Ya. Inicio. Aquí. Ajá, inicio. UPN. Dale. Polo. Se agrega el dominio. Ah, aquí el dominio. Pueden haber varios dominios, ¿no? Yo dije cómo crear dominio, ¿cierto? Ajá. Así estamos. Y ahora, ¿cómo hago para iniciar sesión? ¿Qué falta? Falta algo, falta algo, falta algo. Falta algo, ¿dónde vamos? Ahí ya. Ahí está. Agregar a grupo. Cerrar sesión. No, agregar a grupo. Agregar a grupo. Porque si no, no te va a dejar iniciar sesión. Recuerda que me salió así. Ajá, sí, sí. Ahora sí me voy acá y cerrar sesión. Ahí cierra sesión ya. Ya no importa si el servidor está cerrado, profesor. No, ya no ya. Dice acá. No se permite el método de inicio de sesión que intentas usar. Ponte en contacto con el administrador. Profesor, si tú eres el administrador y te sale ese mensaje, ¿qué haría? Ajá. Formate al equipo. Ok, se ponte en contacto con el administrador y no es el administrador. Ponte en contacto. Nunca, 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 sí, nunca te olvides, nunca te olvides, ya, nunca te olvides del usuario que tú tienes. Sí. Ya, nunca te olvides eso. Profesor, y si le das al usuario ya no le aparece este panel de control, ¿verdad? Ya no, pues. Pero aunque estamos entrando en el servidor, ¿ah? Estamos entrando en la misma máquina que tiene Windows Server, ¿no? Y te va a aparecer, pero ya con poquitas de información. Ahí está, ven. Z-Apollo. Z-Apollo. ¿Sí? Sí, profesor. Ahí está. Ya está. Entonces, acá en mi máquina tengo varios, 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 varios usuarios. Un ratito por acá, voy a cerrar sesión y entrar con el usuario normal. ¿Sí? Ahora vamos a ver acá, son las 1 de la mañana. controlador, controlador, me voy acá donde estamos, en servicio, y polo, ¿ya? Si quieres que polo ya no ingrese, ¿qué debe hacer acá? ¿Qué dice acá? Deshabilitar. Deshabilitarlo. ¿Con la finalidad de qué? ¿Con qué finalidad? De que ese usuario ya no puede ingresar a ese dominio, a esa máquina, ¿sí? Ya, hasta ahí deben hacer ustedes, de acuerdo al manual que les he puesto acá, todo este manual tienen que hacerlo, todo este de acá. Ahí está, ahí está el usuario, mira. Esto lo hace de otra manera, mira. De otra manera. Esto entra por el panel de control y entra al dominio, mira acá. Mira, mira, bien, acá entra el dominio, mira. Entra a otro lado, Active Directory, Usuarios y Computadoras. En herramientas, Active Directory, Usuarios y Computadoras, en herramientas, en herramientas, en herramientas. Entonces entra por otro lado, ¿sí? ¿Sí? Entra, salimos, atrás, aquí herramientas, ¿dónde estás? Aquí, un ratito. ¿Lo ves abajo o no? Muchachos, ¿lo ven abajo? ¿Sí, acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Fue de equipos, ahí está. Y te vas a este lado, mira. Y te vas a Abogados, te vas a Usuarios. Aquí están los usuarios, mira. ¿Sí? Si quieres computadoras o quieres alguna computadora, lo ves acá. Vamos acá a otro usuario, ¿verdad? Acá, mira, es otra forma. ¿A dónde vamos? Y derecho. ¿Qué le digo? Nuevo. ¿Qué dice acá? Usuario. Usuario. Profe, ¿y por qué no me salen mis usuarios que yo he creado, profe? Te vas acá, mira, aquí está el controlador de dominio. ¿Qué parte está? ¿Cuál de ellos? Trabajo y ahí está el usuario, mira. ¿Lo ves acá? ¿Lo ves acá o no? Marco. Sí. ¿Quieres ver el marco donde está aquí arriba? Exportar lista, a ver el marco. Un ratito, quiero ver el marco. Un ratito, un ratito. Un ratito. En documentos. Ahí está el marco, ¿ves? Los usuarios que tengo. ¿Ya? Aquí arriba dice crear un usuario. Acá dice crear un usuario contenedor. Dice acá el departamento. O acá usuario, ¿no? Aquí ya de hecho le dices nuevo usuario. Acá usuario. Si quieres una impresora, le das una impresora. ¿Qué le ponemos acá? A ver, le vamos a poner acá. A ver, Kevin. Kevin. Apedidos. Pérez. Pérez. Por acá le pongo Kevin. Kevin. P. ¿Ya está? Siguiente Kevin P. Siguiente. La contraseña. Por el chat. Le pongo la misma. Anime, anime. El usuario no puede cambiar la contraseña. La contraseña nunca expira. Siguiente. Y aquí aquí está, mira. Kevin P. Finalizar. Ahí está, mira. Es un usuario, mira. Voy a entrar acá. ¿Qué pasó? ¿Dónde me dejaron? No le agrego. No lo aceptó, grupo. Ah, ahí está. Pues no. No lo quieren, ¿a Kevin? No lo quieren, a Kevin. Profe, ¿y el administrador puede, el administrador puede darse cuenta cuántos intentos ha querido iniciar la sesión? Sí, sí, sí. Claro, pecado. Por la pura no es el administrador. Está en herramientas, ¿ya? Acá está, aquí está, monitor de rendimiento, monitor de recursos, programador de tareas, hay varios, ¿no? Visor de eventos. En la parte de visor de eventos, por ejemplo, acá le dice registro de aplicaciones de Windows, seguridad, instalación de sistema de equipos. A ver, a ver. Hay todos los eventos. Ahí tenemos que buscar uno por uno, la auditoría, ahí tenemos que buscar todos los eventos, ¿no? Ahí están los eventos, acá. Hay que guardar qué eventos tienes ahí. Sale una tremenda lista acá. Si. Ahí es donde lo vas a guardar. En documentos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Motos. Son 3000 eventos ¿Qué habríamos hecho para que pueda salir Así los eventos Descarga Documento Aquí vemos que tener paciencia Para ver los eventos Aquí en la parte Cerrar Inicio de sesión A la 1 y 12 Inicio de sesión Alguien inició sesión A la 1 y 12 también A la 1 y 12 con 25 Cada segundo Lo está guardando Segundo, segundo Inicio de sesión Aquí muy bien A doble clic Y ahí entra el inicio de sesión Aquí vemos Aquí en la auditoría Y aquí tenemos que ver Paso por paso De quién Cuál cuenta ha sido Aquí también Abogados Aquí está Entrado Aquí se ve Abogados Pesos federal Tu plantación Ahí está, profe ¿Ah? Ahí está, abajo estaba el IPB6 Por ahí está Por abajo De seis Por ahí está abajo Por abajo Bueno, ahí está Ahí está, profe ¿Sí? Se pasa un buen rato Leyendo ahí ¿Ah? Sí, todo va a dar Hasta el otro día, profe No, pero si A ver Si te pagan por administrar Un sistema ¿Tú crees que no lo vas a hacer? Claro Claro, pero profe Si me pagan nuestra nota Mira Mira La clase pasada Que fue el 25 24 Fue el 25 Y hoy día Hoy día 12 Ahí está Pues Está bien, ¿no? ¿Sí? Ya, era profe Todo bien Cambio Toda la auditoría ¿Dónde estaba? ¿Dónde entraba ahí? ¿A dónde entré? Herramientas ¿Qué más? Monitores No, este Monitores de recursos Monitor de recursos ¿Acá? Monitores de rendimiento ¿Qué es ustedes? Recursos de rendimiento ¿Qué es ustedes? Ahora díganme ¿Ustedes? No me olvidé Ah, no me olvidé No se olvide, profe Gracias, profe Profe, mucho se olvide, profe Profe No, para qué Ya me lo veía Hay que darle Manzanita, profe Manzanita Juego de manzana Subhogacio, profe Visor de eventos Ya Visor de eventos Visor de eventos Ahí se ve todo, profe Allá Allá, profe Allá ¿Qué suena? Allá Visor de eventos Profe, yo le estoy diciendo Que era ahí Pero usted no me hace caso Y luego te vas a Vistas personalizadas Analizadas Y a ver Aquí tú lo buscas ¿No? Registro de windows Seguridad Sistema Toda esta parte de acá Se guarda en la parte de ahí ¿Sí? Sí, profe Bueno Hasta ahí Hasta todo este tutorial Que ustedes observaron ahí Oh, bruto Todo ese tutorial Se apaga, profe Se apaga Todo ese tutorial Ustedes ven acá Lo tienen que realizar ¿Ya? ¿Hasta cuándo, profe ¿Hasta cuándo, profe? Hasta el viernes 5 Hasta el 5 Ahí está la impresora Capturan pantalla Capturan pantalla Ojo, para la siguiente semana Les voy a dejar un tema De exposición Para que quede zanjado El tema DNS DHCP Y Active Directory Un tema de exposición Profe, el torno ¿Ah? Hasta el domingo el video Ya Hasta el domingo el video Hasta el domingo Ya dejen cambiar la tarea Hasta el domingo ya Profe, las notas Quiero ver si salió jalado Para recuperar Este no El otro, profe El otro domingo Si tú sigues preguntando Otra vez Te voy a jalar, ¿ya? El otro El otro, dice En acá Windows ¿Configurar? ¿Con capturas de pantalla? Sí ¿Cuál es el de calle ahorita? El 5 de enero, profe 5 de enero Ojo Ojo Hasta el 6, ya Domingo 6 Hasta el domingo 6 ¿Correcto? Máximo, ¿cuántas personas les dije? Dos Dos personas Profesor Disculpe ¿Cómo es el examen? A ver El práctico Es que me tienes que instalar El Windows Server 2016 Hasta donde hemos llegado hoy día Hasta la instalación ¿De qué? ¿Se hace un video? ¿Ah? Profe, yo uso Hyper Hyper V Con cualquiera No les he dicho con qué ¿Ah? Con cualquiera No habían preguntas O no había comenzado No, eso Eso no era Ya lo eliminó Ya No, no hay nada Bueno, había uno que te decía Que te mandaba Direccionamiento Ya El de ahorita El examen práctico El Windows Server Solamente contesta Si le pones Ya envié Iniciar prueba Y le pones Ya envié Te pones Ya lo envié Y nada más Y terminar el ejercicio Para yo Para yo verificar Ya lo han enviado 30, profe 30 Ah, ese es lo que vamos a grabar Y lo vamos a compartir por el drive Sí, así es ¿No era entre 3? ¿O cómo es? ¿Ah? Ya le puse Ya le envié ¿No era entre 3, profesor? Yo entro acá Entro acá y reviso ¿Ya? Este ejercicio No No Entro acá Pero sea que sean de 3 Maestro, que sean de 3 A ver Lo repito acá ¿Ya? Supongamos que de su grupo De ustedes Supongamos Hayan 3 personas ¿Correcto? ¿Cierto? Ya Ya Una Del grupo de 3 Una tiene computadora Ya, muy bien Ya Primero hago con una compañera Grabamos el video Las dos personas Luego hago otro video Con otra compañera Y se acabó Son dos videos Ahí que tienen que entregarme Y si entra otra persona Que quieres ayudarle Y le vas a enseñar Y se te va a quedar Más, 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 más Cada vez que practicas Se te queda más Y más Profe, que dice acá En ejercicios del examen Pláctico Ese es para el Es el video Para el video Solamente ustedes Le van a decir Ya me envié Yo me voy acá A ver los resultados Y una vez Que ya tengo acá Y aquí ya me enviaron Vale Araceli Ya me han enviado No, profe Bueno, al menos yo no Yo no Al menos yo no Es que me equivoqué Y aquí voy a avisar De Araceli Voy a avisar su video A ver si ya te viene ¿No? De Jack También le voy a avisar su video El No, profe Yo no Yo no No, profe Yo no No he enviado De Rosa También Envió tres videos Rosa Rosa Y ojo Profe Las notas De la primera ¿Cuántos videos Son en total Para enviar? A ver Aparte Del 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 examen práctico A ver El primer video Fue la instalación De la máquina virtual ¿Cierto o no? Sí Ya El segundo video Fue La conexión La máquina virtual Con la máquina física ¿Cierto? Sí El tercer video Fue hasta la clase pasada Fue de Del El segundo Creo que fue Fue del Del Windows 12 Del Windows Server 2012 Sí De hecho No creo que no Pero que haya comunicación Entre la máquina física Y la máquina virtual ¿Recuerdas o no? Sí Sí El segundo video ¿Cuál es? Dígame El segundo video ¿Cuál es? Que haya comunicación Entre la máquina física Con la máquina virtual Y el tercero? Y el tercero va a ser con el Windows Server 2016 No Ese es el cuarto Esa es la práctica ¿Cuarto? Ese es el examen Claro A ver El primer video El segundo video es hasta dónde Hasta la instalación de la máquina virtual Les dije no El Windows Server Todo Nada más Instaladito el Windows Server El segundo video es que haya comunicación entre la máquina virtual y la máquina física Soy Oscar Alexander ¿Y la máquina física con la máquina virtual? Y la Claro La máquina física con la máquina virtual ¿Recuerdan cuando creábamos carpetas? Sí Y el Y el Y el tercero Windows Server El tercero es la Hasta la semana pasada DNS y HCP Sí Así es ¿Cuál es? Y el cuarto video es el examen El cuarto video es el examen A ver Las notas Un ratito Un ratito El tercer video no lo entendí Es el Windows Server Sí Pero activando los servicios DNS y DHCP ¿Recuerda o no? O sea Son tres videos Nosotros hemos enviado el primero ¿Tres? ¿No? ¿No? ¿Ah? A ver Hasta el momento Las notas están entre 15 y 16 15 y 16 Los que tienen nota baja Son Ramírez Rojas segundo Y ya no está Río Elisa Hasta el momento Torres Quiste de Lina Dime Torres Quiste de Lina Tiene 15 Hasta el momento todavía Le falta su examen Los dos exámenes Tiene 15 Profe yo Yo te estoy diciendo Profe ¿No me han nombrado? ¿Ah? ¿No me han nombrado, profe? No Les he puesto con puntos suspensivos Ya Les he dicho eso ahí Nada más Porque están al último Rosario ¿Puedo dar mi examen? Por eso te digo Ya pueden darse examen De aquí A las 8 de la noche ¿Ya? De aquí saliendo ya Es decir, están aprobados Pero me falta pasar notas Del examen de ahorita Y del otro El examen práctico Que es hasta el domingo Que tengo para pasar notas El domingo Del examen práctico Y el examen Y el examen teórico Profesor Y no menciono Polo No, pues Profe Profe Y la primera nota ¿Hasta cuándo lo suben, profe? Hasta el domingo El domingo Dígame Profesor Le hablaste Yo en Tobilla Nueva Profesor Lo que pasa Es que mi primer trabajo De mi video Que le envié Sobre la Windows Air O sea, algo así fue El primer video La primera actividad Que dejó usted Yo lo hice Con dos compañeros Pero Esos compañeros Ya se han retirado ¿Quiénes son? Llanos Y Paul ¿Ya? ¿Ya? ¿Y no tiene nada que ver Con mi nota? Pero todavía La nota que les he puesto Ahí ya más o menos La nota La nota Ahí es todavía parcial Todavía me falta La nota que pesa más Es el examen final Que está ahorita El examen que Están dando ahorita Aquellos que tienen Dieciséis Diecisiete Pues van a levantar Notas bastante Lo que les voy a calificar Más estricto Es en el examen final Que están dando ahorita El examen parcial Como se dice en el colegio El examen El examen bimestral Tipo colegio ¿Ya? Profesor Dígame ¿Puedes decir mi nota Hasta ahorita? ¿Tu nota Hasta ahorita? Mi nota ¿Ya te decía al final ¿Tienes 11 mentiras? Cayó Cayó ¿Tienes dieciséis? Hasta ahorita Cayó 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 Profe Oscar Por favor Ok Hasta ahorita Hasta ahorita Profe cayó en sus mentiras Como el otro Pero si yo le he dicho No Hasta ahorita Te falta el video El que van a hacer Hasta el domingo Ah ok Si lo hacen muy bien Si lo hacen muy bien Con evidencias y todo Pues tendrás dieciocho Diecinueve Y ya levanta tus notas Diecisiete Dieciocho ¿No? Ah ya Yo no me hago problemas Ustedes Ustedes mismos Se colocan sus notas Por ejemplo Yo no tengo nota De examen De su compañera Hasta ahorita Tiene por ejemplo De 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 No tengo No No tengo nota Tiene cero Entonces Es decir De su examen ahorita Pero ya Lo he abierto nuevamente Y tienen que dar su nota Aquellos que no los encuentro En el sistema Ojo Y por si acaso Captura en pantalla Para que tenga evidencia ¿Sí? El problema de repente Se hace el sistema Pero por ejemplo Ahorita Su compañera Que les he dicho Ellos me tienen que dar Un sustento De repente No tiene computadora O de repente Se han prestado Y voy a confiar Pues ya voy a confiar En la parte de aquí De ejercicios De su compañera Así les dije ¿No? Así les dije De sus compañeras En el teórico Profe ¿Por qué no confía En mi palabra Profe? ¿Ah? Hijo Te estoy dando Una oportunidad Para que des El segundo examen Sin bajarte De nota ¿Te parece bien? Ahí está No quiere Profe No quiere Tiene miedo No le decía Nomás Profe No se enoje No, no, no ¿Cómo crees Que me va a enojarme? Para que te enojarme Está bien bravo Ya se olvidó Las respuestas Solo decía Ya se enfrió Mi cerebro Mi profe Pero no tiene Tiempo de finalización Ah, sí tiene Hasta las dos En la noche ¿Cuatro horas? Pues cinco Cuatro horas Para dar un examen Cuatro horas Prendelo con hósforo Para que se caliente Con hósforo Con hósforo Para calentar Por ejemplo Aquí la siguiente La señorita Marilú Con la señorita Rosana Lisset Me tienen que decir ¿Cómo han hecho, no? Para dar O de repente Tienen la misma La misma máquina ¿Qué sé yo? ¿Se encuentra Marilú? ¿O no? Marilú ¿Ya se están viendo? No hay Marilú Ahí está Marilú Señorita Marilú Marilú Sí, profesor Diga Hable Sube un solcito más De volumen Marilú Marilú ¿Me escuchas? Marilú La misma Dirección IP Lo voy a compartir No A ver No estoy desconfiando Sino que de repente Como no tienen computadora Se han prestado Que se yo Y dan en la misma máquina ¿No? Y eso queda a criterio De cada uno de ustedes Aquí está La máquina 190 237 Y 190 237 Con Roxana Ahí está Profe Seguro están en la misma red Ah No, no, no Tienen la misma dirección IP Pues Se ha bugueado El sistema El sistema se ha bugueado Profe Debe haber otro No, no, no No se salvan De repente debe haber otro Por ahí Que no me he percatado Todavía Mi nota seguro Ha sido Para otro Para otro Chamilo Ya Ya Muchachos Adóna Buenas noches Les saluda Dios No hay Profesor Disculpe Hola Los años Omar Dime ¿Qué fue? Esperando su respuesta Y nada Profe No, es que estaba Estaba en un En una ¿Cómo te puedo decir? En una auditoría En el trabajo Escucha Solamente dejaba en vista En vista En vista Nada más Ayúdame Profe Porque yo estoy No, no he bajado El Ya, ya, ya Lo hice Lo que me dijo usted La vi O ya le Ya le activé La virtualización Ya O aún así No Ya también El programa El El virtual box Ya también tengo Para la opción Para ponerle El ¿Cómo se llama? El Windows 8 El server Y a ver Hazme Haz una grabación De De video Por ¿Cómo se llama? Por Whatsapp Y envíemelo Para verlo Ya Ya, pero Pero la cosa es De que No, no puedo Se crea la máquina Pero no se abre Tu sistema operativo A ver, comparte tu pantalla ¿Qué, profe? Que ahorita me voy a trabajar Y ahí voy a Entonces mañana Tengo libre Toda la mañana Hasta la noche Ya, entonces Mañana Entonces, pues, profesor Ya, pues, ya Ya, 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 Omar Gracias Profesor Una pregunta El trabajo de exposición Todavía no le voy a dar tema Le voy a dar tema Pero por grupo Por grupo Pero va a ser DHCP DNS Y Active Directory Ah, ya ¿Con cámara? Con cámara Con cámara Ya saben ustedes Con cámara Si están barbones Si están barbones Se afeitan Si están pelucones O peluconas Se arreglan el pelo, ya Profe, yo pensaba que Si están barbones Háganse con el panetón Y el chocolate Y el vino Nos faltaría solamente Ese trabajo de exposición Y bueno No, no El trabajo de exposición Es para la segunda capacidad Ya Ya Y los videos Para esta capacidad Sí Sí, para esta capacidad Profe, pero mi cámara frontal Se ha quebrado Profe No le dije que salió No te preocupes Mi chacra de mí En vez de sembrar arroz Se sembraron camotes Ya que Cuídense muchachos Cuídense mucho El Hyper V Para poder compartir Ya A ver Comparta Comparta Profe Ya detenga la grabación Ya mucho Se te va a consumir tus megas Ay Mi compañera Severino Que revise el chat Severino Pobrecito Severino Severino Para hacer el trabajo Catalina Catalina Primeramente Quiero yo ver Su máquina Cierre 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 Aquí derecho En equipo Propiedades No, no, no Disculpe, disculpe Abajo, abajo, abajo Al costado del internet Al costado del internet A la derecha Al costado de la internet Ahí, ahí, ahí En medio Derecho Administrador de tareas Abajo está Ahí está Vaya a ser rendimiento Arriba, arriba Rendimiento Arriba Ahí, ahí No, cierre 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 Otra vez Otra vez Otra vez Cierre Ahí No, ahí pone No, no Haz clic derecho Ahí Ahí encima Encima Cierre Derecho Cambiar Gráficos Aquí No, arriba Arriba Ahí O mostrar Tiempos De que Ahí Ahí Cierre Cierre Hay clic derecho Abajo Donde dice tarea Y ciérralo Ahí, ciérralo Ahí Cierre Derecho Administrador de tareas Administrador de tareas Ya, ahí está Cierralo Ese de ahí Que es CPU Ciérralo Ponle vista Abajo Dice vista Abajo Dice vista Abajo No No, dale clic derecho Ahí mismo Y ahí Abajito dice vista Y ponle a ver Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Mostrar tiempo De que No Cambiar gráfico Arriba Ponle arriba A la izquierda Arriba Dice cambiar gráfico Uso general Ponle No Trae Quítale vista De resumen gráfico No Arriba No Ahí Dice Vista De resumen Gráfico Quítale Ya está A ver Virtualización Si está bien Está habilitado Ya ve No A ver Atarly Perú Vean Ya está habilitado Tiene que hablar Tiene que hablar ¿Cómo lo voy a escuchar yo? Ya Minimice Cierro Abajito Cierro Lo pone abajito Ya está Ya lo vi Abajito Cierro Abajito Dice donde dice Del internet Acostadito Ahí Cierra Lo que he hecho Cerrar Y ahora sí Ahí Perú Ahí está Ahí está Ahí Ahí Arriba Arriba Arribita Arribita No Ahí no es Ahí dice Arribita Administrador De Perú No Tampoco H Ponga H Escriba H Ahí está Arriba 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 No Mucho Ahí Administrador Ahí está Administrador Administrador Dice Administrador De Iper V No Administrador De Iper V Ahí dice Clarito Grandote Ahí Muy bien Excelente Ahí está ¿Qué sabe? No sale Mi nombre Ahí pongo Conectar Al servidor Conectar Al servidor Equipo local Ahí pongo Al equipo local Aceptar Sí A ver A ver A ver Ponga A cerrar Cierre Y también Quiero ver El sistema operativo De su máquina A ver Minimize Cri derecho En equipo Escritorio 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 Cri derecho En equipo Propiedades A la izquierda Abajo Ahí donde dice Este equipo Ahí cri derecho Ponle propiedades Sí está bien El equipo 64 bits Está bien Cambiar clave Configuración Windows 10 Pro Está bien Todo El nombre De equipo El nombre El equipo Completo Excepción Grupo de trabajo Confiesión De acceso Remoto Confiesión De avanzada El sistema Pues está bien A ver Minimize Nuevamente Para entrar A la red Vayase Al Iper V Ahí abajo Está Abajo Está Ahí A ver Proporciones Herramientas Conectarse Al servidor Ahí A ver Equipo Local A ver Un ratito Un ratito Un ratito Ahí Esperen No lo cierre Tenemos que leerlo Aceptar Aceptar A ver Un ratito Déjenme 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 A ver Un ratito A ver Un ratito Un ratito Un ratito Mi máquina Un ratito 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 Gracias. A ver, a ver... Ya, a ver... Veamos en tu internet. Entra tu internet. Entra el que dice firewall. Entra a Windows. Inicio, abajo. Inicio, inicio. Escribe fire. Firewall. Fire. Firewall. Ahí está, ya está. Windows. No. Espera, espera, tiga. Tienes que esperar. No te apuremos, ya. Ahí, déjala ahí. Luego dice, a ver, activar o desactivar Firewall de Windows Defender, dice ahí. Al costado izquierda. Al izquierda dice activar o desactivar Firewall de Windows Defender. Y ahora pone desactivar el rojito. Y abajito también. Aceptar. Ahora, abajate la máquina virtual. A ver, aquí derecho. No, no, ahí arriba, en la máquina virtual. Ahí. Equipo local. Nada. Sigamos otra solución, un ratito. No, no, no lo cierres, no lo cierres. Minimizo. No, tampoco. Déjame la ventana ahí para verlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, cierra, no, 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 no tiene que ver la bio, cierra ahí, cierra ahí, no, no te he dicho minimiza, lo que he dicho es ciérralo. Ya está, va a ir al inicio. ¿Encierro también está? Inicio, no, déjalo ahí tranquilito, inicio. Y ahora pone hiper, H. No le des clica, ya, déjalo ahí. No, 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 no escribas mucho, pues, bórralo, bórralo. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Al costadito dice ejecutar como administrador. Sí, está. A ver, quiero ver si por este error no. Ya, conectar el servidor. No, déjalo ahí tranquilito, déjalo ahí. No, no, no cierres, no cierres. No, 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 no. Gracias. Gracias. ¿Ya? Ahí está el panel de control. Ah, está el sistema y seguridad. Acá, seguridad y mantenimiento. No, sistema y seguridad. El sistema. No, no, busca ahí. Busca, busca nuevamente. Sistema y seguridad. Arribita, búscalo. Arribita. No, arribita, búscalo. Arribita y un nombre. Para que escribas, arribita en la parte derecha. En la parte derecha. Más derecha. Ahí, ahí escribe. Y pone ahí sistema. No, sistema. Pone ahí, escribe sistema. Sistema. Y seguridad. Ya. Ah, no, no, que en tu caso no está en bloques. Cierra, dale atrás, arriba, atrás. Ya, muéstrame arriba donde dice íconos grandes. Ahí arribita, la derecha. Ahí, 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 abajito, abajito. Ahí, ponle ahí categoría. Ya. Ahí en la parte que dice seguridad y sistema. Ahí está, ¿la ves? Clica ahí. Ya. Entra a Firewall de Windows. Ya. Y acá al costado dice permitir que una aplicación o una característica, ¿lo ves aquí? A la izquierda. Acá. Y ahí. Y ahí búscalo. Instrumental de administración de Windows. Busca instrumental de administración de Windows. Busca ahí. Aquí está. ¿Está ahí, no? Sí, sí está. No, búscalo ahí. Instrumental de administración de Windows. Sí, lo activo. Actívalo. Sí, actívalo. Aceptar, pero activa los dos, pues, aceptar. ¿No te da? No, 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 no. Aceptar. Cambiar la configuración arriba. Cambiar la configuración Ahí está, activa los dos Ahora sí, nuevamente ejecuta No, cierra y salgo más Ahí está Nada No quiere No se ha instalado el equipo Parece que no se hubiera instalado A ver, cierra y entra el panel de control Ponle A ver, entra a lo que es la parte de Programas abajo Programas y clasalísticas abajo Programas y clasalísticas arriba Activar las clasalísticas de Windows Baja un poquito Ahí está, símbolo positivo De hiper V No, símbolo positivo De hecho, ahí están los dos Sí, ha estado positivo Hable el símbolo positivo Acá está, positivo Hable clic ahí Hable clic en el símbolo positivo Salió negativo Activa los dos Activa los dos checks A ver, a ver ¿Qué me sale ahí? A ver, ¿qué me sale ahí? Plataforma No se puede ver No se puede ver Está deshabilitada A ver, ¿qué me sale ahí? Deshabilitada en el software En el Fear One Dice Ah, tienes que entrar a la BIOS Todavía Profe, ¿puedo salir? Sí, normal Sí, ahí nos quedamos Hechos Aquellos que tienen que dar Está deshabilitado Todavía en el En el Firewall No, tienes que entrar a la BIOS Ya, ¿cómo entro? No, es que no puedes entrar ahí Tienes que hacerme una videollamada O sea, porque tienes que apagar la máquina Ah, ya Está activado ahí Está activado Todo está bien Todo, todo, todo Pero ahí dice el firmware A ver Hable clic en el símbolo positivo Se cambia en negativo Ya, espérate No, no, no No te preocupes en eso Dice acá No se puede Déjalo ahí un ratito Déjalo ahí Déjalo ahí Abajito, abajito, abajito A ver Dice acá No se puede instalar Un ratito Déjame, déjame un ratito Espera un ratito Espera un ratito No lo muevas Saca un ratito Dime, dime ¿Qué sale? A ver No se puede instalar Y pero ve La compatibilidad Con la virtualización Está Deshabilitada En el firmware Espérate, espérate Espérate un ratito Espérate un ratito La compatibilidad Con la virtualización Está deshabilitada En el firmware A ver ¿Qué sale? Ya, ahí tienes que Estar a la BIOS Ya ha entrado Igualito está No, no Pues tienes que habilitar Hazme una videollamada Ahorita, ¿sí? Ya Ya Ahí tienes que apagar tu máquina Reinicia tu máquina Y entra a la BIOS ¿Ya? Y ahí me llamas Ya Hemos hecho Ahora sí Cuídense mucho Dios me los bendiga Los que están todavía Gracias Dios me los bendiga ¿Sí? Hasta luego Profe Gracias Gracias Dios me los bendiga Cuídense mucho Profe, profe No se vaya Dime, dime, dime Una pregunta Dime, profe Profe Los videos Los videos Que hemos estado Mandando Por ejemplo Yo le he mandado Uno De virtualización Cuando instalé El Windows Con mi compañero Eber Y con mi compañera Yariri Ya Tenemos que hacer También Más videos De lo que hemos hecho Hasta ahora Sí, así es Pero lo que hemos hecho Hasta hoy día Es para el examen Es para el examen Con cualquier grupo Yo no les digo Que hagan con uno Pero ahorita Se da un máximo De dos personas Si tú, por ejemplo Tienes tu grupo De cinco personas Y supongamos Que tú tengas Máquina Pues tú le ayudas A Juan Tú le ayudas A Pedro Tú le ayudas A María Tú le ayudas A Rosa Tú le ayudas A Susana Supongamos así ¿Me dejo entender? Porque nosotros Somos tres, profesor Por eso lo repito Pues haces Como también Su compañera También son tres Tú le puedes ayudar A Juana Y a Iván Dos alumnos Tú le ayudas De repente A Rosa Ahí van tres Pero tienes que repetir Doble vez el video El video O sea Lo que vamos a hacer Ahorita es Para el examen El examen Así es Un solo video Nomás se le Se le presenta Sí, pero máximo Dos personas Pero tú me dices Que son tres Por eso Un solo video Máximo dos personas Hasta lo que hemos hecho Hoy día Sí Pero tú me dices Muy bien, profe Pero y el Mi otro compañero Muy bien Grabas otro video Con tu otro compañero O sea Si puedo hacerlo Con Eber Y con Janine Y también Un solo video No, no En diferente video ¿Me dejo entender? Voy bien Primero ¿Me dejo entender o no? Ah, ya Hago uno primero Con Jory Y otro con Eber Después Eh, con el cuatro Muy bien Ya Deja de compartir María Magdalena Sí Cuídense mucho Un abrazo Gracias Magdalena ¿Está ahí? Gracias. Gracias. Gracias.